Durante tres jornadas, nuestra universidad formó parte de Smart City Expo Santiago del Estero. Esta iniciativa tuvo lugar en las instalaciones del nodo tecnológico, donde se contó con diversas charlas, ponencias y muestras interactivas. Las y los conferencistas de este encuentro abordaron múltiples espacios del conocimiento en materia de tecnología, medio ambiente, territorio, economía, innovación, política, sociedad, cultura, entre otras temáticas. Entendemos que la tecnología es una de las herramientas fundamentales para que podamos tener y manejar nuestros tiempos y poder tener la oportunidad de administrar nuestros horarios. Hemos avanzado mucho con la tecnología buscando que podamos brindar mejores servicios y transparentar la gestión. Y eso tiene que ver con el medio ambiente, porque obviamente eliminamos el tema de utilizar papeles. En definitiva, es lo que hace al cuidado y la preservación del medio ambiente. La responsabilidad de los municipios que somos, los que ni más ni menos emitimos casi un 70% de los gases de efecto invernadero y donde, obviamente, trabajando con nuestros gobiernos provinciales, vamos a poder lograr objetivos muy claros para esta lucha que no es la de un poder local, es la de los municipios asociados y la de los gobiernos también formando parte de este desafío de futuro que hoy está en la agenda de cualquier gobernante en el planeta. Hoy el ombligo de la Argentina se traslada al Norte Grande y no es la primera acción que yo veo como presidente de la Federación Argentina de Municipios. Generamos justamente poder hacer realidad, recorrer toda la Argentina durante el año pasado y ir marcando esto que realmente es el salto que para mi humilde entender necesita la Argentina para ser esa Argentina potencia. Definir el término territorio, definir el término conocimiento, creo que nos lleva particularmente a las distintas regiones a movilizar no solamente estructuras, sino también formas de gobierno que nos permitan justamente tener esta mirada federal del país. Paso indispensable, escuchar. Escuchar que necesita nuestros municipios, comisiones municipales, empresas pequeñas, medianas, micro y a partir de ahí generar el vínculo, hacer la transferencia y en definitiva cumplir con una política pública que tiene que ver con responder a quienes nos sostienen como institución educativa, como institución de producción de conocimiento, pero fundamentalmente como una institución que tiene que estar comprometida con el territorio, con los gobiernos y que permita de eso un buen vivir a toda nuestra población. Cada tecnología que nosotros pensemos tiene un impacto enorme en la dinámica de las ciudades, en la dinámica de cómo vivimos en las ciudades. Tenemos que estar pensando que los procesos de vida dentro de los entornos urbanos van a cambiar muchísimo y que los desafíos que tienen los intendentes son enormes. Los equipos municipales se enfrentan con complejidades que no teníamos hace 50 años atrás. Siempre el hombre se fue acomodando a las nuevas tecnologías y ha generado esta posibilidad de tener hoy 8 mil millones de personas cuando antes era impensado y esto lo hizo todas las tecnologías que tenemos. Con lo cual es bastante esperanzador lo que viene, lo productivo que vamos a poder ser, la productividad que estamos teniendo cada uno de nosotros en hacer un montón de cosas que hace un tiempo eran impensadas. Así que yo creo que tenemos muy buenas posibilidades, lo que nos espera hacia adelante creo que va a ser muy sorprendente y tenemos que nosotros dedicarnos todos los días a ir acostumbrándonos a ese nuevo mundo y dedicarle un tiempo para aprender, que creo que es la base de todo. Es un imperativo ético de nuestro tiempo, del momento en el que estamos viviendo, de cada uno de nosotros, da un pasito hacia adelante, en la dirección correcta, cuidar nuestra casa común vinculada precisamente a estos temas, a los temas del tratamiento, de los residuos y a este imperativo ético que tenemos todos de transformar el mundo en el que vivimos, dejándolo un poquito mejor para la próxima generación. Muchísimas gracias.